Música Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy SK951 y estamos en un nuevo capítulo de Minecraft Estamos justamente donde lo dejamos En esta mina del infierno infernal Fantasmagórico, que miedo tengo, Dios mío Y bueno, que vamos a hacer en este capítulo Voy a coger un poquito de carbón lo primero O sea, un poquito aquí hay mucho carbón Pero es que me he dado cuenta de que apenas me quedan antorchas Me quedan dos y como que con antorchas yo no puedo vivir Porque me da un jamacuco Que me quedo en el sitio Entonces vamos a coger un poquito de carbón Y vamos a ir haciendo antorchas Otra cosa que también me viene Que yo siempre lo he pensado y lo he dicho Voy a ser más preparada para ir a la mina Para que no me falte de nada Bueno, pues mira, no tengo Bueno, horno no pasa nada porque el horno te lo hago ya ti En un momento aquí Tampoco tengo mesa de crafteo Si tengo O no O si Ay, yo no me acuerdo ya Voy a perder la cabeza, eh A mí el Minecraft este me hace perder la cabeza Bueno, vamos a ver Creo que si la tengo está allí al lado de la cama Y aquí tengo Bueno, iba a decir Voy a bajar con cuidado que no me mate Si ya tengo aquí una mesa de crafteo Pero espérate Ala Ya te he matado Ay, qué susto Digo eso que es una ardilla No Es un Murciélago Vale Pues aquí vamos a coger la mitad Vale Vamos a hacer un montón de antorchas Porque yo en las minas Sin antorchas no soy persona ¿Qué más? Vamos a hacer Una Un horno Que no pasa nada O sea, logro obtenido ¿Cómo que logro obtenido? Otro logro ahora Uy, pero no lo tire muchacha Ay, Dios mío Póntelo ahí Y vamos a empezar a cocer cositas Eh, ¿cómo qué? Por ejemplo Pues el hierro de aquí Porque me he venido aquí sin hierro Y no me queda casi pico Porque estamos en una mina Y lo esencial de la mina Es el pico Y no me queda apenas Así que A ver Voy a ir poniendo todo esto así Como de piedra O sea, de piedra, de tierra A ver que por aquí Esto da un miedo Que te mueres O sea Ay Que es un murciélago Que estaba ante aquí Dios mío O sea Esto es tétrico No lo siguiente Ay, Dios mío Espérate Me voy a sumar aquí Aquí no hay nada Vale Bueno, aquí de momento Ya tenemos un poquito de hierro No vende a nadie por allí ¿Verdad? Estoy mirando el mapa Porque supongo que los puntos amarillos Serán los enemigos Digo yo Pero yo por aquí no veo a nadie A ver Este mapa me lía un montón O sea Para todo lo bueno Todo lo bueno que es A la hora de orientarme Y por poco me caigo para atrás Bueno Me oriento súper bien Porque salen todos los caminos Pero no reconozo Cuando es un enemigo Lo que hay O cualquier otra cosa No lo reconozco bien Será por el mapa No sé por qué será Pero no me entero mucho Vamos Hola ¿Cómo está la cosa por aquí? ¿Qué miedo tengo? Ay, a mí me da mucho miedo Minecraft O sea, no No es un juego de terror Pero a mí me da terror A mí me da pánico No me gusta encontrarme con bichos Y más además Que tengo 26 niveles ya Y como que sería interesante Encontrar algo para encantar No sé Bueno, tampoco tiene mucho sentido Encantar Porque tampoco tengo nada de De diamante Que sea muy poderoso O sea, no voy a encantar Un pico de hierro Eso no es muy lógico Digo yo Vamos Vale ¿Por dónde voy? Vale Me falta identificar Varias cosas del mapa Que no sé lo que son Veo cosas amarillas Moviéndose Vale Más o menos Por Es que no sé Lo que estoy haciendo Vale Tengo que venir por aquí ¿No? Esto tiene pinza de pase Ni muera Ay, me da miedo Espérate Antes de irme para allá Vamos a hacer otra cosa Tengo comida Madre mía Me quedan 5 barras de pan Y no tengo para echarle chorizo O jamón O lo que más nos guste Vamos Vale Una ahí Otra ahí Y al final me caigo Bueno, da igual Ahí ya no pasa nada Am Hola Se han generado más bichos por aquí Ay, yo tengo una preocupación En mi cuerpo De cómo voy a salir de aquí Que no te puedes hacer ni una idea ¿Puedo dormir o este día? Vale Este día fuera Parece ser Pero ¿Por qué? Me salen todos los logros obtenidos ahora Si yo ya he tenido todos los logros posibles Este juego está loco En serio, eh Vamos a cocer esto un poquito más Y vamos a hacer un pico nuevo Para no quedarme con... Espérate que no me quedan palos Vale Así Y ahora No, esto es un hacha Ay, siempre me equivoco No sé por qué No tengo aquí nada Madre mía Bueno, vamos a hacer una cosa Aprovechando que hay aquí lava Y por ahí viene un zombie Ay, me he caído ¿Dónde estoy? Vale, aquí estoy Digo, porque iré por ahí el zombie No me fío yo de estar aquí un poco quieta ¿Sabes lo que es? Hola ¿Qué tal? ¿Que te vas con el agua? Jijiji No, no quiero reírme mucho Que luego a ver si me va a caer uno en la cabeza o algo Y ya verás tú Como ya dejo de reírme yo ¿Sabes? Tú quédate ahí Sí Bueno, hueso lo voy a tirar Porque tengo un montón Esto también tengo un montón en casa También fuera ¿Dónde estás? ¿Estás todavía, verdad? Sí, vale Que no quiero que te acerques aquí No vaya a ser que te vayas a hacer daño o algo Vamos a aplicar esto ¿Qué es? Carbón, chicos Ya sé que es un poquito pesado Pero quiero tener bastante carbón guardado Por si acaso hay algún problema O sea, qué miedo tengo ¿Es de noche ya? Vale, ya es de noche Vamos a esperar que se haga de día Oye Dormir aquí es un poquito ¡Ay! Que me caigo al agua Qué miedo tengo Vale, creo que es el zombie que sigue allí Bueno Vamos a ir para arriba O sea Mira que se ha generado un esqueleto Qué miedo tengo, chicos No podéis imaginar el miedo que tengo Me da mucho miedo Esto Pero bueno ¿Qué es lo máximo que me puede salir en una mina? No quiero ni saberlo ¿Dónde está? ¿Estás caído? Sí, pues ha caído Porque estaba aquí Bueno, no te puedo matar desde aquí, ¿no? Vale, pues sí No puedo matar Ya te maté ¿Y aquí? Vale, no hay nada Y aquí tampoco Y aquí tampoco Ay, Dios mío Qué miedo ¡Ay! Me estoy oyendo zombie Es que no me gusta el sonido de los zombies Pero no sé dónde están ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde están? O sea, ¿dónde está el zombie? Yo no veo un pimiento aquí, ¿eh? No veo nada No sé dónde está el zombie Es que, vamos a ver Me están saliendo cositas amarillas encima No sé si será el... Es posible que sea eso Vale, por aquí también me sale algo amarillo Y por aquí... Es que estoy oyendo el zombie Pero no sé dónde está Voy a coger oro de este Porque de todas maneras Así me hago un anillo bien bonito Que también me habéis dicho Que sirve para hacer anillos de compromiso Para el mod Coms Alive Que por cierto Muchas gracias por ayudarme Como siempre Ya lo sabéis Creo que es ahí abajo Creo que es ahí abajo Así que vamos para adelante Yo me da igual ya O sea, me da juego Ya me da igual O no, es por aquí O dónde estás Vamos otra vez para atrás Madre mía Qué miedosa Pero claro Yo tengo que salir de aquí Por algún lado O sea Y sin comida, ¿sabes? Pero vamos a ver ¿Dónde estás, zombie? Es que no lo veo Lo digo súper fuerte Pero no lo veo Así que ya me da igual Mira, ala Vamos para arriba Ay, eso sí que me está dando miedo Que he hecho un enderman Un enderman de eso Ay, Dios mío Qué mal lo estoy pasando Bueno, yo llevo la calabaza No pasa nada No me la he quitado Para algo Pero por algo no me la he quitado Y zombies y enderman Y estoy escuchando de todo O sea, no te puedes imaginar El miedo que tengo ahora mismo Uf Ay, 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 ay Tengo miedo O sea, me quiero ir de aquí Me quiero ir a mi casa Aún no me siento yo preparada Para venir aquí Vale, estoy oyendo al enderman Pero no me da miedo Porque el enderman No se me va a acercar Porque le doy miedo Con la calabaza esta Pero es que estoy escuchando Muchos bichos juntos Es que yo no sé Por dónde echarme Es que yo no sé Por dónde echarme ¿En serio? Vale, ahí estoy viendo Un zombie Bueno, uno No creo que vienen varios Ay, Dios mío ¿Dónde estoy? Me acabo de perder Vale, vale, vale Me acabo de desorientar Yo me voy de aquí O sea, no estoy preparada Para tanto No estoy preparada Para tanto Mi corazón no soporta Tanto miedo No, no es eso Pero quiero venir más preparada Porque no tengo Apenas comida La verdad es que Ni recuerdo Cómo he llegado aquí O sea Y estoy viendo que aquí Van a haber un montón De enemigos Bastante fuertes Dado que es una mina Muy, muy, muy Muy grande Por lo que O sea, mira el zombie, tío Pero, ¿qué estás haciendo Allá arriba? Esto es de lo que no hay Pero bueno Como he dicho antes O sea, quiero esperar un poquito A que Bueno, pues esté un poquito Más preparada Ya que me he venido Sin comida Prácticamente No tengo comida No tengo nada Para subsanarme Aquí abajo Solo tengo tres de pan Tampoco llevo trigo He cometido un error Bajando aquí Pero me voy a poner aquí Una Espérate, esto no Bueno, sí Aquí ve el zombie Mira A ver Creo que era la V No La B Vale, la B Lo voy a poner en En que lo pongo En rojo quizá Venga, en rojo Voy a poner Entrada A gran mina ¿Vale? Así Y yo aquí ya sé Que tenemos una entrada Pero claro ¿Cómo salgo de aquí? Eso es lo mejor De todo chicos ¿Cómo salgo yo de aquí? Vamos a empezar A crear aquí Madera refinada Pero Para salir de aquí Como sea Porque tengo mucho miedo Y me quiero ir a mi casa O sea Me quiero ir a la aldea Así que Cogeré Todo lo que tenga por aquí Y haré Un para arriba No me queda otra Así que chicos Cuando estemos En la aldea Regresamos Bueno chicos Pues ya estoy En la aldea Y si podéis comprobar Tengo el nivel 8 O sea He muerto Si He muerto Por una Creo que lo pone aquí Y sé que el 951 Cayó desde muy alto Os voy a explicar Lo que pasó Y va yo tan ricamente Haciendo mi para arriba ¿Vale? Para irme de la Mina Aquella que me metí Y resulta que arriba Del todo Había un esqueleto Que me tiró Una flecha Y caí para atrás Y bajé Pues un montón De metros Hasta abajo Y me maté He perdido Más ya cosas El hierro Bueno menos mal Bueno no he perdido mucho Pero si he perdido Los niveles Que tanto me había costado Tener Y también He cambiado El color El color De los enemigos Y de los Aldeanos Y tal ¿Vale? En verde Están puestos Los mobs O sea Los animalitos Y todas estas cosas Inofensivas Para el personaje O sea Para mí Y en rojo Rojo sangre Rojo miedo Rojo pánico He puesto Voy a comer Porque tengo hambre He puesto A los enemigos ¿Vale? Así que mira Lo vais a ver ahora mismo Porque ahí arriba He visto antes A ver aquí He visto un esqueleto Estaba el esqueleto aquí Os lo juro Bueno está por aquí Porque me está guiando Bueno no sé dónde está Estaba por aquí Pero ahora no está El rollo de la cosa Es eso Pero si podéis ver Pues las ovejitas Entonces vamos a ver Entonces que me sale ¿Cómo es que vamos a ver? Aquí no es Opciones Me han ajustado Desde el minimapa A white points Esto no sé Lo que significa Vale Estos son los white points Que tengo He hecho Y el siguiente Colores de la entidad Habré puesto Jugador en blanco Mobs amistosos En amarillo Objetos en verde oscuro Otras entidades En morado Pero los mobs Vamos a ver Los que preocupan Son los rojos ¿Vale? Todos los demás Amistosos Es que no sé Es que no sé Que mob amistoso Puede haber aquí Vamos Aquí Que mob amistoso Hay Como no es adentro De aquí adentro O sea adentro Pero Yo entiendo O aquí debajo Bueno da igual La cosa Es que me he asustado En la mina Si es verdad Pero Necesito recursos Necesito Pan O cualquier otra cosa Que pueda llevarme A la mina Para comer Porque yo iba pensando Ay no quiero morir No quiero morir Pues al final He muerto La cosa está Complicado Pero he muerto Por una tontuna O sea porque estaba Haciéndolo muy bien Estaba haciendo yo Mi para arriba Perfecto Estaba ya casi casi Llegando arriba Pero Ay un niño Ay un niño Una monja Pequeñito Esta Oh dios mío Pero a esta altura Cuantos Enemigos Hay aquí Amy La clérigo Padre Beco Y madre Juande Oh dios mío Mi nombre es Amy Eres una monja Pequeñito Que mona Vale aquí tenemos Es que voy con la Con la espada Porque no sé si Vamos a ver una cosa ¿Dónde está el zombie? Si lo estoy oyendo aquí Pero no sé dónde está A ver Asier el peletero ¿Dónde está? Están aquí debajo Quizá Sí seguramente Están aquí debajo Porque tantos locos Me están Ay que me asustan Los sustos Los sustos no O sea va a asustar Los sustos Los ruidos de los zombies No me gustan Nada Me gustan nada Los sonidos de los zombies Bueno de los bichos En general Pero bueno A ver Vamos a echarle polvo de hueso Porque luego no lo gasto Y se me queda dando huesos Por el inventario Mira Esta avenida Se va a llamar Avenida de los monstruos Tengo también Varias propuestas A nombre de la aldea Voy a dejar una semana más Para que me digáis Más nombrecitos Y como calle Pues tengo calle La Glosel Que me lo dijo De High 33 Así que esta calle Se va a llamar Esta aquí Creo que va a ser Se va a llamar Calle La Glosel Así que chicos Animaros de verdad A decirme nombres de calles Para hacer una ciudad grande Porque no sé Decídmelo en los comentarios Si es así Porque no sé Si yo haciendo más casas Hay más aldeanos O no Es que si hay O sea Si cuantas más casas hayan Más aldeanos hay Pues yo me vuelvo aquí loca Construyendo Porque me gusta muchísimo Construir en Minecraft Que vamos a hacer Calimero El pastor De Daphne Y de Carles Que dices Hola ¿Quién eres? Hola Si no me dan las galletas Aguantaré la respiración Hasta asfixiarme Pero si no tengo galletas Y Tasha Esta mujer Esta mujer Me acusa Claro Si es que es ligona O sea Me quiere ligar Si Supongo que se ha quedado Buen día Claro Mira que sol hace Hace un solazo De verano Bueno ¿Qué voy a hacer? Yo ya no sé Ay Es que ya no sé Lo que estoy haciendo Se me va la cabeza Vamos a hacer cositas de comer ¿Vale? Vamos a meternos aquí Y aquí no es Vamos a coger trigo primero Esto no está hecho todavía Esto quizá Si esto si vale Vamos a quitar todo el trigo este Así Y las semillas Para pues plantar Más trigo Porque así No perdemos Ahí tengo más Espérate Porque así No perdemos el cultivo Vamos a coger semillas Y este trigo de aquí Y hay por aquí Más trigo Si bueno Este no sale Todo maduro Pero este de aquí Si Así que lo cojo Que yo lo planto otra vez Pero lo cojo Porque me hace falta Vale Y ahora planto otra vez Y así Nunca tenemos Defitit De trigo De tres tristes Como decía Me acaba de venir ahora mismo Un Trabalenguas Que decía Cuando era pequeña Tres tristes Tres tristes Hay Tres tristes Tigres Tragaban trigo En un trigal Has visto Que bien lo he dicho Bueno Vamos a empezar Oye Y ese aire Tipo turbina Que viene por aquí Que me está Asustando Vale Ya tengo nueve panes Bueno Tengo diez panes Tengo Zanahorias Y vamos a coger Unas poquitas más Para que no nos falten Y esto no Esto no está maduro Todavía Esto está Esto sí Estas de allí Estas no Así que cojo Estas de aquí Así Bueno Estas he cogido Una que no debía Pero no pasa nada Vale Y digo yo ¿Qué es esto Que sale por ahí? Parece como que Salera fuego ¿No? Me ha dado esa sensación No sé Me ha dado esa Absurda sensación De que estaba saliendo Como por debajo De la tierra Pero bueno Qué fuerte Me da pánico Las minas Tengo que aprender A superarlo O sea Tengo que hacer algo Para que no me den Tanto miedo Las minas Es que cuando Claro No es lo mismo Escuchar las cosas Desde fuera Que estás escuchando Los sonidos Aquí En los cascos Que me ponen Más nerviosa todavía Hola Juan de Uy 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 Vale Que te he pillado Ay ¿Tú comes de esto? No Ya sé lo que vamos a hacer Es una cosa preciosa Sí Ya verás Lo que vamos a hacer Vamos a plantar Aquí Bueno Yo ya estoy ignorando Los ruidos Porque ya sé Cómo se va a llamar Esta parte de la aldea Ya lo he dicho Esta calle de aquí Calle de los monstruos Vale Tú eres una blanquita Que te gusta Dime que te gusta La paja Hija Te gusta la paja Vale Yo te doy una Y ahora A esta negrita De aquí Le voy a dar otra ¿Surtirá de efecto? No lo sé ¿Dónde está La oveja? Oye ¿Qué estás aquí? Ven para acá Ven Negrita Negrita Ven Negrita Bueno ¿Vas a buscar A la otra enamorada O cómo va la cosa? Creo que estoy gastando Eh Tengo algo tonto Porque me están ignorando Hola Loquidotón Me lo llevo Todo para mí No, no lo llevo Todo para mí No Lo dejo todo aquí Hombre Oye Que no puedo salir Del agua Vale Ya está Vale Y plantamos De nuevo Importantísimo O sea Me estás diciendo Ahora Que acabo de caer Yo en la cuenta Del rollo De la cosa Que con todas Las ovejas Que habían aquí Dentro Que habían un montón No hay ninguna Ahora Pues no pasa Nada Ya verás tú Ovejitas Hola Vamos Ven Vente conmigo Negrita Dos Ven 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 cosita Uy Espérate que me ha trancado Vale Ya está Vamos Venga Ven Que vas a tener Hijitos Ven 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 Vamos Venga Ay que bien Estupendo Puerta cerrada Ahora vienes tú Blanquita Bueno pues mira Una Dos Ay Tenemos una Dejita Pequeñito Que mona Bueno chicos Pues ay Voy a quitar esto Que no Que se vaya a Con su Mami Pobrecillo Bueno Pues ya tenemos Una ovejita más Dentro de nuestra Pequeña aldea Ahora si que si voy a dejar así Porque si no Así Así Pues ya tenemos Una pequeña alde Una pequeña ovejita Dentro de nuestra aldea Y gracias de verdad Por todas las cositas Que me decís Consejos Y demás Porque me ayuda Un montón Os lo digo De verdad Y nada chicos Como siempre No me despido Sin mandar Saluditos Tengo saludos Para que No hayan tantos Tantos Bichitos Tengo que Uy Mira el zombie Bueno Voy a matar a este Y nos vamos ya Venga hasta luego Ala ya está Me habéis dicho Que para que no aparezcan Ay necesitan ayuda Bye Ay un andal allí Madre mía Pero 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 ¿Eso qué es? O sea Se está liando Par de aquí Ay Un enderman Ay Bueno Le doy a escape Que si no me matan Bueno chicos Ya sabéis Como siempre Like Favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau